Y desde el Puebla esperan revertir el mal momento que iben ante el Toluca FC. El entrenador Ricardo Carvajal y el mediocampista Diego de Buen expresaron en conferencia de prensa la importancia de que salgan por las victorias ante los mexiquenses para dejar en el olvido la mala racha de la institución. Nos hemos enfrentado con sus características diferentes de mucha calidad, como un equipo como Toluca, que tiene buenas individualidades. Estamos con la convicción de que podemos revertir estos resultados que tuvimos. Nosotros estamos pensando en la victoria. Es un equipo importante con una ofensiva de buenos jugadores. Tiene algunos detalles que vamos a enfrentar nosotros. Tenemos claro que tenemos que ganar por lo que significa para nosotros. Desafortunadamente tenemos dos partidos perdidos, pero el equipo no se enfoca en eso. Se enfoca en que en casa tenemos que pensar de la mejor manera y no queremos que se repita lo del torneo anterior, añadió el centrocampista. Cabe destacar que la Franja del Puebla comparte el fondo de la clasificación en el torneo Cláusura 2024 junto a Mazatlán y a los Esmeraldas de León. La fiera con un juego pendiente por jugar. Por otro lado, rompen el silencio. Representante de Juan Escobar da detalles sobre su futuro. Elbio Rojas, representante del futbolista guaraní, declaró para Adrenalina que las negociaciones van avanzando, pero no se ha llegado a un acuerdo final. Ya vamos por ahí en las negociaciones, pero aún no hay nada en concreto, señaló Rojas. Respecto a su situación con Cruz Azul, Elbio dejó en claro que todo quedó en paz con la escuadra cementera, la cual ha aceptado los términos para la salida de Juan Escobar del club, por lo que ahora solo se está a la espera de que se defina el futuro del defensa paraguayo. Escobar llegó al fútbol mexicano para el torneo Apertura 2019 proveniente del Cerro Porteño y ha jugado hasta el momento 9 torneos con la máquina, consiguiendo el título de la Liga de Guardianes 2021, una Supercopa MX, un campeón de campeones y una Supercopa de la Liga MX. En caso de oficializarse, Toluca sería su segundo equipo en México. El siguiente partido del club Toluca será ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 26 de enero en punto de las 7 pm, y lo podrás ver a través de las pantallas de Azteca Deportes, así que no te lo pierdas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.